Hola amigos de TV Agro, mi nombre es Julie Ramirez, soy médico veterinaria de la clínica veterinaria Ringo y mi Ringo. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de la desparasitación interna y externa. La desparasitación de su mascota debe convertirse en prioridad, por eso usted debe tener en cuenta cómo y cada cuánto debe desparasitarlo. Realizar la desparasitación de manera periódica se convierte en una herramienta preventiva e imprescindible que evitará diversas enfermedades para que su sistema inmunológico funcione a la perfección. Este miembro tan importante en la familia, considerado por muchos como un hijo, debe ser desparasitado de manera regular para estimular la salud y el desarrollo corporal. Al igual que los seres humanos, los perros y los gatos desde muy pequeños deben iniciar este proceso para evitar enfermedades digestivas y virales. Si usted tiene una mascota debe ser cuidadoso y responsable con este tipo de tratamiento, ya que además de velar por la salud de ellos, debe tener en cuenta que estos parásitos pueden ser transmitidos de animales a humanos. La veterinaria Ringo y mi Ringo nos indicará la periodicidad y los mecanismos de acción que se deben tener en cuenta a la hora de eliminar los parásitos. La desparasitación interna consiste en la eliminación de parásitos que se encuentran a través del tracto gastrointestinal, que son adquiridos por algunos animales o por otros vectores como las pulgas, que los animales se las comen, las mascotas, nuestros perros o gatos, o agentes externos como el pasto u otros agentes. Aquellos parásitos que viven en el cuerpo animal, también conocidos como huéspedes del organismo, se alojan en el sistema digestivo y tracto intestinal de la mascota, alimentándose de todo lo que ingiere el can o el felino. En cuanto a la desparasitación interna, tenemos que tener en cuenta la de la mascota. Cuando son cachorros se comienza a los 45 días, se debe hacer un ciclo muy suave, puesto que la carga parasitaria en algunas ocasiones puede ser muy alta y podemos generar, si hay una carga muy alta, una toxicidad al haber la muerte de los parásitos. Cuando ya se realiza esta desparasitación, se realiza una nueva desparasitación en los 15 días, con este cachorro, y luego ya se realiza una desparasitación cada tres meses, cuando ya son adultos. Es importante evaluar las heces de nuestras mascotas, si encontramos larvas o algún tipo de parásito extraño en la defecación, que nos den indicativo de que hay una carga parasitaria alta. La primera desparasitación en perros debe realizarse a la sexta semana de vida. Durante los primeros seis meses, es recomendable realizar el tratamiento cada mes antes de poner a la mascota en contacto con el asfalto. Después de su plan de desparasitación, los primeros seis meses, será el médico veterinario quien indique el medicamento y regularidad más adecuada para el animal. Esto depende del paciente y el entorno que frecuenta él. En el caso de los gatos, el protocolo de la desparasitación interna debe iniciarse a partir de los primeros dos meses de edad. Para complementar este plan, es recomendable realizar a la par una desparasitación externa, en la cual se puede acudir a sprays o líquidos para la eliminación de pulgas y garrapatas. En cuanto a la desparasitación externa, tenemos que enfocarnos en lo que son pulgas, piojos, garrapatas y mosquitos. Cada uno de estos transmite diferentes enfermedades infecciosas. Las garrapatas transmiten erliquia, anaplasma, babesia, que son enfermedades que afectan la parte sanguínea. Generan problemas de anemia y, pues como sabemos, las garrapatas se encuentran en climas cálidos. Pero así mismo, pues ya hay presencia de estas en zonas frías como Bogotá. Adicional a esto, la leishmaniasis es transmitida por mosquitos. Las pulgas transmiten en los gatos problemas, un parásito que se llama micoplasma y esta también genera problemas de anemia. Y piojos, problemas de piel. Adicional a esto tenemos que tener en cuenta que no solo con el desparasitante externo eliminamos este tipo de vectores, sino también ácaros que pueden generar problemas de piel profundos y que pues son ya tratados de diferente forma. En cuanto a la desparasitación externa, hay diferentes productos dependiendo de la de la mascota. Se pueden utilizar desde a partir de las seis semanas, hay otros que se pueden utilizar a partir de las ocho semanas de edad. Y pues hay en tabletas, en pipetas y ya depende la duración de cada producto. Hay unos que duran de un mes, hay otros que duran de tres a cuatro meses. Ningún animal está exento a evidenciar parásitos, ya sea en su organismo o de manera externa. Entre la población canina y felina más vulnerable de estos huéspedes del organismo, son especialmente los cachorros al poseer un sistema inmunológico demasiado joven. No existe ninguna predisposición racial en cuanto a la presentación de estas enfermedades. Cualquier mascota de edad, raza o especie en cuanto a caninos y felinos adquieren estos parásitos. A través de los vectores que se encuentran en zonas cálidas, como garrapatas y mosquitos, se pueden transmitir, como les había dicho anteriormente, enfermedades que afectan el torrente sanguíneo. Estas enfermedades son la reliquia, la anaplasma y la babesia. Lo que hace la anaplasma y la babesia es que generan un alisis o una afectación en el glóbulo sanguíneo, un glóbulo rojo, y este genera problemas de anemia futuro, el paciente empieza a verse decaído, mucosas pálidas, presentan cuadros de fiebre. Entonces, es muy común que si a veces, por ejemplo, se van de viaje con las mascotas, llegan de climas calientes, pasan una o dos semanas y empiezan a tener que el perro está decaído, que no quiere comer, que la temperatura los notan muy caliente. Entonces, al recibirlo en el momento de la consulta, encontramos que el paciente tiene un cuadro febril, las mucosas están pálidas, por lo mismo, porque hay una afectación de las células sanguíneas por estas enfermedades. Los parásitos externos, como las garrapatas, las pulgas y los mosquitos, pueden transmitirles a los gatos y perros graves enfermedades, como la epistaxis, la cual es una hemorragia nasal. Por otro lado, también pueden padecer dermatitis, erupciones cutáneas y contraer filariosis, una enfermedad que afecta a los ganglios y vasos linfáticos. En el caso de los parásitos internos, como las lombrices planas o las lombrices redondas, pueden causar en la mascota complicaciones gastrointestinales, tales como náuseas, diarreas y obstrucciones intestinales, además de anemias, adelgazamiento crónico, exaltaciones nerviosas y, en el peor de los casos, el fallecimiento del animal. Cuando hay alta carga parasitaria interna, podemos observar que nuestra mascota puede presentar problemas gastrointestinales y puede generar vómitos, diarreas, que son diarreas a veces sanguinolentas, que pueden deshidratar a nuestra mascota y, pues, si no lo llevamos a la atención veterinaria de tiempo, puede generar una deshidratación que se puede complicar y, pues, genera un cuadro peor para nuestra mascota. El momento recomendable para realizar una desparasitación externa es a partir de los dos meses de edad. Esto ayudará a prevenir y combatir parásitos. Los métodos más eficaces en estos casos son las pipetas y los collares antipulgas y garrapatas. Es importante, cuando viajemos con nuestras mascotas a zonas cálidas, les suministremos el antipulgas o el antigarrapatas para evitar que adquieran estos vectores y, pues, se contagien de las enfermedades que transmite cada uno. En cuanto a soluciones alternativas para desparasitar nuestras mascotas externamente, podemos utilizar soluciones de vinagre con agua, en el que usamos dos tazas de agua por una de vinagre y realizamos limpieza por nuestra mascota. Esto nos va a ayudar a alterar un poco el pH de la piel y, pues, las pulgas rechazan un poco. No es completamente efectivo, pero nos va a colaborar un poco en la limpieza y a repeler las pulgas. Otra alternativa puede ser la altamisa, en infusión. Entonces, compramos un poco de esta planta y la utilizamos solamente en las zonas donde la mascota se acuesta o, en caso tal, donde tengamos alfombras, que puedan ser sitios de acumulación de pulgas. El auge de los remedios caseros no solo se trasladan a la medicina natural de los humanos, sino también a la de las mascotas. Es importante que, antes de suministrarle algún remedio casero a su mascota, consulte con un veterinario, ya que los animales no toleran ciertos alimentos que los seres humanos, por su lado, sí los reciben de manera adecuada. Tener esto presente ayudará a que el problema no sea aún mayor. Conozcamos los cuatro mitos más frecuentes sobre los remedios caseros que aseguran combatir los parásitos en las mascotas. Hay un mito que las personas dicen que cuando la mascota come pasto se está ayudando a esparasitar. Eso es falso. Lo que hace el pasto es una irritación de la mucosa gastrointestinal y en algunas ocasiones genera vómito. Pero esto nos está indicando que hay falta de fibra en la comida o en la nutrición de nuestra mascota. Más no es porque ellos quieran desparasitarse. El ajo como desparasitante. Esto es falso. Es cierto que el ajo tiene diversas propiedades antioxidantes que luchan con algunos parásitos, pero es un ingrediente nocivo y tóxico para las mascotas, causando en ellos diarrea, náuseas y anemia. Frotar limón en el pelaje de la mascota para espantar las pulgas y las garrapatas. Es cierto que a las pulgas no les agrada el ácido cítrico. Lo que no es recomendable es realizarlo directamente en la piel del canino o felino, ya que las sustancias cítricas pueden ocasionarle a la mascota una implacable dermatitis. En estos casos, lo recomendable es aprovechar esta sustancia para utilizarla como ambientador para evitar así la presencia de parásitos en el ambiente. Infusiones de semilla de calabaza y tomillo para exterminar los parásitos internos. Rotundamente es falso. Si usted le realiza esta receta a su mascota, cabe la posibilidad de provocarle a ella un gran problema intestinal, ya que funciona como un depurativo, conllevando a una deshidratación severa en el animal. Recuerde consultar ante cualquier novedad o duda con el veterinario. A veces buscar soluciones rápidas sin la recomendación de un experto pueden agravar el problema. Desparasitar su mascota debe ser un compromiso, esto evitará complicaciones en la salud de ellos. Además, tenga en cuenta que sus mascotas tienen relación directa con el núcleo familiar. Si estos no son desparasitados de manera rutinaria, las enfermedades pueden ser transmitidas a los humanos, ya que son parásitos zoonóticos. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que nuestros tips les hayan servido para la orientación de dudas que tengan con su mascota. Recuerden que estamos en Bogotá, en Petsport de la 93 y en nuestra sede de la 140. Somos Clínica Veterinaria Ringo y Mi Ringo. Agradecemos a TV Agro por la invitación y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!